Susana ¿Susana? ¿Susana? ¿Susana no está? Igual y se fue con otro cabrón. Ay, te cacho haciendo una pendejada. No, no, no. Yo no le he hecho nada. Nada. Susana. IWS. ¿Can I speak with Susana? Oh, Susie. Let me transmit you to her room. Susie, don't miss. We need to know where you're staying in the United States. Uh... Come with me, sir. I'm gonna need you to take off your clothes. No, 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 no. I don't do that. Welcome to the United States. So, where are you from? Mexico. You don't sound like no Mexican I know. Well, you look different. Better. That'll be $85. Yeah. Hey! Come back here! Security! Surprise! Susie! ¿Por qué te fuiste así? Vine porque me dieron una beca para escribir. Porque me dio la gana. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Quién es este cabrón? No, 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 no. No, 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 no. This little game is over. Susana, she's my wife. Entonces, qué chanita. Con nosotros, qué onda. Sí es un invierno, eh. ¡Bien! I'm gonna use two hands on that pesto. Verga. Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Cabernito. Macho mexicano. ¡Sara, carajo, ya! Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, no, no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. ¿Qué tamaño la tiene? No, 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 no. ¡No me hagas eso! ¿Qué me lo preguntaste? ¿Me lo has preguntado? ¿Qué te has dicho? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te has dicho? Hey, stay with me for more on Roncom Movies and last minute namechazers Crazy Stupid Love almost wasn't Crazy Stupid Love. The studio wanted to be called Wingman. Hmm. Now, 50 First Dates almost wasn't 50 First Dates. 50 First Kisses was actually the original title. However, marketing found that the term kisses was turning off guys, so they changed it to 50 First Dates. Remember to click here below subscribe and to tap the bell to always receive the latest trailers.